Estoy impartiendo actualmente en la materia de historia, llevo 20 años en el servicio. No nos oponemos a un cambio porque yo personalmente sí quiero que haya un cambio. Todos los maestros tenemos un gran compromiso con los jóvenes, con los niños, porque aparte de ser maestro yo también soy padre. Y a mí también me gustaría que a mis hijos se les dé una educación de calidad que el día de mañana ellos puedan tener las armas para poder salir adelante. Mover a México. Gobierno de la República. Mover a México.